¿Qué tal amigos? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video y discúlpenme por no haber subido video, es el clásico video de cada fin de semana pero es que estuve muy ocupado, pero ya por fin pude hacer apenas video así que vamos a empezar, fueron varias cosas, tenemos Doctor Strange número 18 de hecho ya todo esto, su mayoría lo he leído, ya verán por qué digo la mayoría que la verdad va bastante bien la historia, la verdad es que el teazo cambió a Fraser Ewing que creo que solo será montaño, aquí un título que andaba trazado, Archie número 6 que ya saben que esta serie tengo mucho cariño porque fue la en que empezó el canal entonces prácticamente me está encantando bastante la historia la verdad The Amazing Spider-Man, The Clinical Spiders y número 3 la verdad está entretenida la verdad, aunque si ya sabía algunas cosas porque sin querer me spoileé pero si bastante interesante y un cliffhanger que la verdad si me... la primera vez que lo leí me sorprendió así que vamos a ver qué tal está otra serie que también está muy atrasado, Venom, este es el número 2 el número 3 próximamente lo voy a conseguir, siempre si quiero conseguir esta serie y la verdad esta es la variante que la verdad me gustó mucho más entonces bien, otro también atrasado, Cage número 2 que la verdad sigue siendo muy divertido neta si no lo han leído, leanlo, es muy divertido y ahora sí, resulta que aquí en mi ciudad, Chihuahua, se llevó a cabo la convención Leviathan que es una convención de un tipo comicón pero en pequeño por lo cual, pasó que conseguí unas cuantas cosas que algunas llegaron a ser regalos así que vamos a mostrárselas este que de plano lo vi y no vuelvo a pasar la oportunidad que es Superman Convergence para los que vean mi especial del DC Reverse sabrán que pues había dicho que este guía iba a ser necesario y apenas lo conseguí, eso sí, costa $41 pesos pero me lo dieron a $15 pesos o sea, me llevé toda una ganga así que aquí está este que me lo dieron de regalos, Secret Wars número uno que es parte de la Legend of Collectors, creo que se llaman, de Marvel que es patrocinada por Funko ahí está, me lo dieron separado no me dieron ni la caja ni el Funko pero pues, aquí está Secret Wars número uno en inglés aunque yo ya lo tengo en español pero no importa le dieron esta pluma con este lápiz que es para dibujar si, no tiene nada de chiste y por último si, es casi por último este, que ya lo armé es un Papercraft de Batman bastante fregón, vean está muy chido lo que pasa es que este no tiene la capa así que vean, le pude poner cinta porque neta si, se me estaba deshaciendo pero si, estaba bastante padre y una de las cosas que conseguí fue por parte de esta revista bueno, la revista Conkey ya que uno de los autores que fue es Tior de Papier entonces fui aprovecho que tenía esta edición para que me dieran, aunque sea una firma es el primer cosa que me fotografían así que vean eso sin necesaridad 2016 Esteban aquí está la verdad está bastante padre neta agradezco bastante el poder haber asistido no conseguí mucho pero la verdad lo poco que conseguí me puso bastante bien lo más seguro es que puede que vaya el próximo año y pues en caso de que vaya el próximo año les daré aviso y pues hay para ver quién si de la ciudad de Chupo quién quiere venir y pues nada eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado si fue así denle me gusta y suscríbanse y recuerden activar las notificaciones para que pues sepan cuando subimos video yo soy Arsenal117 y nos vemos en otra ocasión hasta luego